Mi nombre es Abigail Montesinos-Pedro y soy de la comunidad de Zaragoza de la Lombra. Mi participación en Protierras, pues de hecho es voluntario. ¿Y por qué digo voluntario? Porque me llama la atención el trabajar con la tierra. La tierra es muy hermosa porque nos da muchas cosas, siempre y cuando nosotros le regresemos el doble de lo que ya nos da. En las escuelas de campo con las dependencias que han venido, he aprendido cómo cultivar mejor la tierra. Aparte de eso, pues nos enseñan también qué otras cosas podemos utilizar para mejorar esa siembra que nosotros hacemos. A veces nosotros como mujeres somos discriminadas, somos golpeadas, o se abusa cuando no se conocen los derechos. Entonces, esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque no sabía tampoco desde cuándo se habían establecido esos derechos. Se escuchaban esos derechos, pero no sabíamos desde cuándo estaban. Y cómo nosotros podemos reclamarlos y ejercerlos. Entonces, esto fue muy importante para mí. Y no solamente para mí, sino para todas las personas que acudimos a esos talleres. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, o como se dice comúnmente, abrimos los ojos a esas cosas que desconocemos. Y de esa manera nosotros podemos ejercer esos derechos, defender esos derechos y también ayudar a otros a que cumplan con esos derechos. Las mujeres rurales son mujeres con derechos.